El camino de emprender empieza en ti. Hay que conocer a ti mismo lo que tú haces bien, lo que tú no haces bien. Cuál es lo que te anima, cuál es lo que te multiplica, cuál es lo que quieres. Para mí el emprendimiento es una función de autodescubrimiento. Es que el mundo está mucho más abierto que antes. El mundo está basado cada día más en gente positiva que quiere trabajar con otras personas y sacar resultados. Montar un startup o hacer un startup bien solo es buscar un buen negocio, nada más. Un scale-up es donde hay el juego. El negocio no es basado en los grandes delitos. El día que es basado en hombres viejos, en trajes, en grises, es un aspecto de negocio que hay que quitar. Y hay que pensar en negocios con jóvenes, mujeres, gente alegre. Mejoran la vida de la gente. Alegría, ayudar. Y entonces las cosas están cambiando y las estructuras de poder están menos comprobadas. Montar empresas no solo es cuestión de dinero, es cuestión de estilo de vida. Es cuestión de ser relevante, de sientes que tienes, estás apuntado o algo. Vivimos en un mundo en que hay más oportunidades que nunca. No es necesario tener tantos recursos. Y en la vida, si puedes coger una ola, es que hay que cogerla. No es difícil. No es necesario tener tantas cosas. Te preocupar. Pueden hacerrender el truidad. Para más que no. No es necesario tener tantas cosas. No es necesario tener tantas cosas. Gracias.